Hola amigos, muy buenas tardes, noches, a la hora que sea que puedan este live, te lo voy a agradecer muchísimo, yo transmitiendo desde la Ciudad de México, soy el arquitecto Carlos Zastavski, estoy con todos ustedes uniéndonos en este live, que creo que puede ser muy interesante porque, bueno, en primer lugar vamos a contestar algunas de las preguntas y de las pláticas que he tenido con varios de ustedes y con varios arquitectos, y por otra parte, pues quiero un poquitito encontrarme una vez más con esta hermosa y gran comunidad que nos lleve desde la arquitectura. El tema de hoy que vamos a platicar es un tema muy interesante, tiene que ver con algo que está en bastantes discusiones y se llama Feng Shui, y si es un poco parte de una realidad o parte de una ficción, es una ciencia o no. Lo platicamos un poquito más adelante. Primeramente quiero agradecer a la gente que nos está acompañando y que se está juntando tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros, que nos sigan, que estén cada una de las noches. Primeramente, por favor, nada más rápidamente confímenme. Se ve bien, se oye bien, no tenemos problemas, podemos seguir adelante. Se los voy a agradecer muchísimo. Y vengo un poquitito saludando a, bueno, en Instagram, ahí se me fue un poquitito, Inés, Adolfo, Nacho, Rakesh, Andrea. ¿Por qué no me dicen en Instagram desde dónde se están uniendo a nuestras redes? En Facebook, por ahí. Ah, ¿todo bien? Gracias, Ogal. Gracias. Si te oye bien, no tengo problemas, ¿verdad? Ricardo, bienvenido. Gilberto, gracias por estar con nosotros. Y en Facebook y YouTube, la comunidad empieza a sumarse. Muchas gracias. Porque además esto, pues, lo que pretendo, como siempre, es que sea, bueno, un diálogo, que realmente podamos estar juntos y que podamos, no solamente una persona sea la que hable, sino que yo, pues, cumplo con traer un tema, platicar un poquitito del tema, que se arme un poquitito la controversia. Eso es donde mejoren todos, ¿no? Saludos a este familia. Gracias. Se escucha bajo, Raúl. Déjame ver si puedo arreglar el tema. Déjame ver, un poquito, si pudiera haber, no sé si es que, sí, pues no sé, a ver por aquí si es que puedo arreglar el tema. Lo que no quisiera es comprometerme a algún problema técnico y que después pueda, ni si pueda arreglarlo ya en vivo, ¿no? Este, ahí, un poquito. Ok. Vamos a ver si podemos. Me parece que, para variar, me he metido en algún problema y he bloqueado algunos, algunos, este, algún video, perdón, ¿eh, muchachos? O sea, como siempre, tengo algún problema, pero me parece que se está viendo bien, ¿verdad? No, no puedo seguir, a ver si es que puedo arreglar por acá. Qué desastre. Se ha, se ha bloqueado. En, este, en, en Facebook y en YouTube me parece que se ha, se ha hecho un freeze. Entonces, eh, déjenme volver a reiniciar en, mientras tanto continúo en Instagram, pero voy a tratar de reiniciar la, la página de Facebook. A ver si es que puedo, este, integrar. No me da, no me da, no me da, ahí, no me da la oportunidad. Está como freeze, eh, no sé si ustedes lo pueden ver. Si no, bueno, seguimos, déjenme aquí salir. A ver, sí, creo que ya, creo que ya lo puedo arreglar. Afortunadamente. Bueno, eh, por favor, los amigos de Facebook, de YouTube, me pueden decir, sé que en Instagram, gracias, saludos desde Paraguay, Centurión, se escucha bien, Juanky, gracias. Abraham, todo perfecto, gracias. Oigan, en Facebook, ¿me pueden, este, decir, este, yo rápidamente agradecería muchísimo, si es que, me dicen si se oye bien y se ve bien, porque hice algunos movimientos y algunos clips. Y no sé si los di en el lugar adecuado. Entonces, pues, yo saludo a la gente que se está juntando. Eh, mientras tanto, déjenme a las noches desde Paraguay, Romero. Eh, alguien me puede decir en Facebook, si es que se oye bien, para que podamos seguir. Eh, Richard, desde Perú, gracias a, este, a mí. Y, si no vuelvo a cargar. Ahí está, ya se está, se escucha bien, saludos. Ok, me parece que ya cargó bien. Eh, a mi parecer, se oye un poco agudo. Eh, Arturo, bueno, ya, con que se oiga, yo ya estoy del otro lado. Gracias, este, Arturo. Eh, Patricia, bienvenidas. Eh, ah, sí se oye bien, ¿no? Patricia, gracias. Gracias, Arturo, eh, todo bien, muchas gracias. Cani, oigan, ¿de dónde se conectan? Desde Brasil, Geovanil, desde Ecuador. Juan, gracias por estar con nosotros. Desde Perú y Paraguay, Augusto, Cristina, eh, acabados técnicos. ¿Quiénes son acabados técnicos? Dame tu nombre, acabados. Erika, desde Colombia. Miren qué maravilla de comunidad. Esto es hermoso. Vamos a tener un tema muy bueno el día de hoy. Yo creo que podemos compartirlo y podemos hablar entre todos. Y estoy seguro que se va a armar una muy buena controversia. Carito de Buenos Aires, Tiago de Bolivia, eh, Traplechi, mucha gente de Argentina, muchas gracias por seguirnos. Desde Monterrey, saludos, gracias. Eh, Tamaulipas, México, Adad García. Y por aquí tengo, hay mucha gente que ya estoy viendo, este, Rodín, gracias que se escucha muy bien. Galo, eh, Giselle, gracias por estar desde Baja California. Kenny, se escucha mejor, gracias. Desde Colombia, Jesús, Patricia, déme. Hello, hola, bienvenida. Eh, Javiera, saludos desde Chile. Este, ¿qué tal el vino chileno? Hoy, hoy tuve una buena comida con unos arquitectos, con unos buenos amigos y pedimos un vino chileno. Era un Malbec, una delicia. Qué barbaridad. Qué, qué, qué uva, qué vinos producen en Chile. Este, riquísimo. Saludos desde Perú. Freddy, eh, el otro día hablaba, Freddy, en tu país, tuve la oportunidad de comer no solamente el famoso ceviche, sino unos anticuchos que me volvieron loco en la calle, parado, tres piesecitas. Una cosa, qué delicia. Le traté de pedir a la señora que si me daba la fórmula de cómo hacía el adobo para, para esa carne, nada más me miró con cara como diciendo, no, no, bueno, ustedes los turistas verdaderamente creen que, creen que nosotros vamos a decirles, y no, ya me di cuenta que no, que no lo iba a conseguir, mejor lo disfrutaba. Desde San Luis Potosí, este, Juan, y desde Colombia, José, desde Bolivia, Tania, Asunción, Romero, La Paz, Baja California. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado el fin de semana pasado que estuvimos en Puente? Yo no sé si esto se manejó en todos los países de América Latina. Estuvo muy interesante en México, hay muchas tradiciones. Qué lástima que la pandemia no nos permite, de repente, hacer muchas de las actividades que hacíamos antes en los puentes. Y, bueno, yo saqué, yo tuve la oportunidad de salir, fui a un pueblo mágico, de esto platicamos el lunes de la semana pasada. Fue una controversia muy interesante. Yo no sé si está con nosotros Norma, que es una arquitecta que la vez pasada se metió en la plática. Ella es, si estás con nosotros, Norma, pláticanos. Ella es, se encarga de remodelación, está en el tema del arte, de la remodelación de la arquitectura. Nos dio una cátedra y nos dio unas, arrojó mucha luz en cuanto a lo que es la arquitectura de los pueblos mágicos en México. Les quiero decir a toda la gente que nos sigue, seguramente la gente de México, saludos desde Tlaxcala, este, sí, o sea, la mayoría de la gente de México sabe lo que son los pueblos mágicos, pero déjenme rápidamente a todos nuestros queridos amigos que están desde Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, etcétera, etcétera. Pueblos mágicos, rápidamente les platico que es una denominación que puso el gobierno de México desde hace muchos años para poder potencializar el turismo de varias ciudades que tenían mucho valor histórico, tradiciones, leyendas, colorido, gente, y trabajaron mucho en la arquitectura del lugar, en toda la parte urbana y la parte arquitectónica para que puedan ofrecer a los turistas un buen acceso y que sean bastante interesantes para promover el turismo del país. El problema es que en algunos de los pueblos un poquitito se han pasado en el tema de lucubración de colores y manejo de la arquitectura y se ha convertido un poquitito en un espacio más visual que real, en un espacio en lo que los arquitectos de repente llamamos como el problema, el efecto y el defecto del fachadismo, el querer presentar una fachada, una piel, cuando que a veces el contenido no es tan bueno y eso pasa en muchos de los pueblos mágicos. Y bueno, son exquisitos en cuanto a su fotografía. Por cierto, por aquí estoy haciendo un trabajo de recopilación de parte del material que estuve trabajando y si vean, bueno, no se puede ver, ay, perdón, en Instagram no alcanzan a ver la pantalla, son fachadas muy coloridas y son, la verdad es que visualmente es muy seductor y es muy atractivo y aparte las ciudades están muy preparadas para el turismo y la gente, bueno, se desvive y están mucho con el turista y están tratando de hacerlo pasar los mejores momentos. Y fue una plática muy interesante con Prós y Codas. Ahora vamos a hablar de otro tema. Ahorita en un ratitito déjenme rápidamente saludar a gente que se está sumando. Tania desde Bolivia. Ay, ya lo hablé. Alejandra. Javiera nos dice los vinos, recomiendo Sangre de Toro. Fíjate que sí, Javiera, Sangre de Toro es un viñedo muy lindo. Tienen un trabajo magnífico de arquitectura. Fíjense cómo se ha popularizado en México en dos o tres viñedos en América Latina particularmente en Chile y bueno, en Estados Unidos ni qué hablar, en Napa, el tema de de la arquitectura del vino. Ese sería un muy buen tema que podemos buscarlo. si quieren para el próximo jueves platicamos un poco de esto. Si me lo dicen ahorita en redes, díganme si les interesa y platicamos un poco de la historia. No, no de la historia, sino un poquitito la, el manejo de la arquitectura y el vino. Un poco de mercadología, de mercadotecnia, perdón. Otro poco de saber sacarle el culto y la tradición, saber sacarle el fruto del vino y con una arquitectura adecuada volverlo un elemento muy mercadoloso. Se han hecho unos trabajos de arquitectura para viñedos que es espectacular. Si les gusta, traemos el tema y lo vamos platicando. Por ahí hay algunas preguntas. Joseph me pregunta de alguna notebook para estudiantes de arquitectura. Miren, Abrilín, sí, dice sí, Nayeli, sí, sí, órdenle, pues entramos al tema. No soy muy adepto a dar marcas. No me gusta mucho el tema de las marcas. Me gusta más lo que la marca o lo que el aparato o el producto puede hacer por nosotros que lo que nosotros podemos hacer por el producto. Cuando me preguntan qué software recomiendo, qué computadora recomiendo, qué gadget recomiendo, qué equipo recomiendo para ciertos elementos, les digo más o menos lo mismo. La marca es lo menos importante. Lo más importante es que tú no trabajes para el producto, para el equipo, sino que el equipo trabaje para ti. Si tú te sientes adecuado con una tablet de Apple o con una tablet o te gusta más el diseño o el manejo de una tablet de Samsung o de... Úsalas. Realmente es lo menos importante y que te valga menos que sorbillo lo que los demás puedan opinar del producto que estás usando tú. Software, hardware, que trabaje para ti, no tú trabajar para ellos. Por ahí, Patricio, recomiendo Casillero del Diablo de las Centenarias Viñas del Chile. Sí, sí, Casillero del Diablo. Lo que pasa es que en Chile tuve la oportunidad de ir a un lugar maravilloso que se los recomiendo. Mis amigos, nuestros amigos chilenos no me van a dejar mentir. Ah, Moisés desde República Dominicana, felicidades por su trabajo. eso de los pueblos mágicos sería bueno implementarlo en mi país para los pueblos e incentivar el turismo de mochila. Sí, yo te recomiendo que hagas un estudio y lo ofrezcas en tu gobierno. Ahí tienes un área de oportunidad. En algún momento a alguien se le ocurrió llevar a las altas autoridades de México en el área de turismo esta idea. Yo no creo que la secretaria de turismo en su momento se levantó un día y dijo, oye, ¿por qué no hacemos pueblos mágicos? Estoy seguro que fue una cantidad de gente que fueron creando y generando la idea y tomó forma. El turismo en nuestros países de América Latina, ese fue un tema que hablamos la vez pasada, es un tema, es un punto medular, el turismo es un punto medular para el desarrollo económico de nuestros países en América Latina. Hablamos de cómo les va en España con el tema de turismo, hablamos de cómo en México el turismo podría ser inclusive mucho más portentoso que lo que estamos haciendo con el petróleo que es algo que, bueno, todos sabemos los elementos negativos que conlleva el sustraer el petróleo y aparte el turismo le da, no solamente le da una, le da trabajo a una cantidad increíblemente grande de gente, sino que además a nosotros particularmente en nuestra área de arquitectos, a todas nuestras queridas arquitectas y arquitectos que nos siguen, pues tendrían ahí un área de oportunidad de trabajo brutal. Miren, no hace falta solamente tener buenas ideas, hay que saber aterrizarlas, hay que saber conectarlas con la gente que nos ayude a concretarlas. Entonces, si muchas veces en sus gobiernos están la posibilidad de tomar decisiones, pues acérquense a las autoridades del gobierno y demuéstrenle lo que ellos pueden estar ganando, qué es lo que a ellos les puede llegar a interesar como estrategia de gobierno. Y bueno, si ustedes saben vender la idea, seguramente van a encontrar cómo va a poder fluir los permisos y los capitales. Y si no es con el gobierno, créanme que hay gente con iniciativa privada, en iniciativa privada, que apoyaría los ejercicios de turismo de una manera muy importante. Ustedes creen que a una cadena de hoteles no les interesaría desarrollar un pueblo que ya está armado, que ya está hecho, hay que arreglarlo en coordinación con el gobierno. Todo el mundo se para el cuello, el gobierno va a decir miren lo que hice, los hoteles van a decir miren qué buen trabajo y van a aceptar gente al tema de... Va a mejorar la economía del hotel porque va a venir mucha gente. Es un win-win situation. El turismo por donde le veas no tiene... pierde. Pero no... Perdón, no estamos ahora para hablar del turismo. Yo quiero entrar al tema del Feng Shui porque hay muchas opiniones que están entrando ahorita de parte de la comunidad y no me quisiera derivar porque pues así le entramos al tema ahorita de Feng Shui y ¿por qué no me mandan sus comentarios? Mándenme sus críticas, sus sugerencias, sus comentarios, sus opiniones de lo que estamos hablando. Mándenmelo a correo electrónico arroba arcsaslavsky en Instagram. Síganos en Facebook en enlace arquitectura. Ahí nos ponen sus comentarios. Todos los contestamos, todos los tomamos en cuenta y de ahí surgen estas pláticas. De hecho, esta plática del Feng Shui surgió porque hace como un mes, me parece, o tres semanas, tres o cuatro de los seguidores nos empezaron a hablar de que pudiéramos hablar acerca de Feng Shui y entonces pues ahorita traigo ese tema. Entonces, por ejemplo, Ken nos pregunta en Instagram cómo se implementa el interiorismo en un pueblo, en un proyecto de pueblos mágicos. Créeme que hay respuesta para eso y tengo mil ideas que te puedo decir, pero ¿por qué no me lo pones? y me lo mandas como un tema y lo vamos desarrollando, si te parece bien. Saludos de Jonacatlán Fernando. ¿Dónde es Jonacatlán, Fernando? ¿Dónde estás? ¿Dónde me suena por el sureste? ¿Por qué no nos dices por dónde estás? Patricia, bueno, nos recomendó que se iban a decir, ah, perdón, me fui, quería decirles que cuando estuve en Chile me llevaron a un lugar que se llama Museo del Vino, que son varios negocios, es una cadena de negocios y bueno, yo la verdad que conocía Casillero del Diablo y conocía otras dos o tres marcas, pero cuando entré en esas tiendas es un museo, o sea, además tienen decantación de vinos y no, la pasamos divino y me pusieron en la mesa una cantidad de vinos increíbles, otro lugar donde la pasé increíblemente bien en cuanto a vinos fue en Argentina, saludos a todos los queridos amigos y compañeros de Argentina porque tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires y después me fui a Mendoza donde hay unos viñedos hay unos lugares muy artesanales un poquitito tercermundistas yo creo que le podrían sacar un provecho de hecho hay hay varios hay varios tours hay varios tours de vinos de aceite de oliva de frutas de frutos la pasé muy bien pero creo que lo pueden adecuar y nuevamente el tema del turismo bueno pueden beneficiarse enormemente de ese tema saludos desde Nicaragua Gerson Colombia Fernando saludos desde Jonacatlán dime dónde está Jonacatlán ya me puse medio nervioso lo voy a buscar ahorita en internet desde Ecuador Silvia Inés un pueblo mágico real del monte en Hidalgo hermoso si lo conozco que muy colorido con templos y con catedrales divino Carolina saludos mi colega desde Bogotá gracias saludos desde Querétaro Braulio y desde Colombia Carolina los viñedos de Santa Rita en Chile también están muy lindos sí y en el sur de Argentina muy 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 al sur de Argentina hay una bodega que se llama bodega del fin del mundo miren qué característico bodega del fin del mundo está en la punta donde se acaba el mundo realmente después ya está el polo el polo sur entonces de esa bodega también unos vinos que les recomiendo unas mezclas es un viñedo muy interesante de una familia que se puso en un lugar bastante poco común y le ha quedado muy bien ¿no? Juan Acatlán está cerca de Toluca gracias Patricia no me iba a ir a dormir sin saber dónde estaba gracias lo voy a buscar quiero saber qué hay por allá en el Estado de México Lisset y Fran desde Costa Rica oigan le entramos al tema me gustaría mucho platicar acerca del tema de Feng Shui y además así nos da un poquitito de tiempo para poder pues oír sus opiniones oír lo que ustedes quieran hablar gracias Juli desde Ecuador y Hendrix desde Montevideo bueno ¿qué les parecería si yo les digo que ustedes como arquitectos o que nosotros como arquitectos te sugiero que tus entradas que tu entrada debe estar la entrada a un proyecto a un proyecto de casa habitación debe estar bien iluminada porque en ella entra la energía y se expande esa energía alrededor de las habitaciones ¿qué opinarías si te digo que la cocina está asociada al sustento a la alimentación? aquí te sugiero usar colores terrosos no muy oscuros usar colores claros arena tostados pasteles colores como el limón los azules los verdes claros con luces con plantas es un lugar muy cálido donde es muy fácil crear y disfrutar el ambiente ¿qué te parecería si te digo que la sala que es el lugar de reunión de toda la familia y además ayuda si creí que se había desconectado creí que me habían desconectado perdón me estoy buscando por aquí me están llegando notas pero creo que estamos bien conectados ¿qué te parece si te digo que la sala es un lugar de reunión de toda la familia y además ayuda a facilitar la comunicación entonces los asientos el mobiliario debe formar ángulos de 90 grados ¿por qué no adornar con libros que incitan a las conversaciones? es un lugar donde se generan los vínculos entre las personas por lo que te recomiendo que el tipo de muebles también que haya diferentes tipos de muebles para diferentes tipos de personas ¿qué opinaría si te digo que las recámaras son las zonas que deben estar más protegidas? te sugiero poner una sola puerta evita elementos que molesten al sueño como luces directas o aparatos eléctricos electrónicos o cuadros agresivos evita que la puerta esté directamente hacia el baño te recomiendo mucho que no haya una línea recta con el baño la cama simboliza respaldo y seguridad en la vida entonces después en la parte detrás de la cama te recomiendo que no haya ventanas que no haya espejos ¿qué opinaría si te diría que las escaleras son conductos de energía ya que te llevan de un lugar al otro son áreas de circulación entonces es muy importante que no sean estrechas y que de preferencia no sean en espiral sino que sean como bastante claras en cuanto a donde tú tienes que llegar y ¿qué opinas si te digo que el baño tiende a decaer la energía por lo que es mejor usar colores alegres colores claros bueno todo esto que te estoy diciendo que parece como muy normal y que lo hemos vivido o lo hemos manejado dentro de nuestra arquitectura es parte de lo que se enseña en el Feng Shui ¿qué es el Feng Shui? es una antigua técnica china que busca el equilibrio en la energía de las personas a través de su integración y de su compenetración en los espacios que viven y que trabajan esto se logra a través de la distribución de las áreas donde va a estar cada una de las cosas el mobiliario los colores las texturas la orientación que deben de tener los espacios el Feng Shui traducido literalmente del chino significa viento y agua en su origen era una técnica que se dedicaba al estudio de los cambios que se producían en el clima en los astros en la naturaleza y como estos afectan a la energía vital o lo que ellos llaman el Chi de las personas de esto vamos a hablar un poquitito más tarde muchas personas dicen que aplicar el Feng Shui a su vida cotidiana al day by day que están haciendo les resulta positivo y beneficioso porque crean un equilibrio este correcto flujo de energía hace que la persona tenga un equilibrio en sí mismo y con el entorno sin embargo esta disciplina oriental la verdad es que es considerada como una pseudociencia dado que todos estos beneficios que producen no tienen una base científica o no tienen una demostración empírica entonces pues de repente es acusada como una pseudociencia pero las técnicas y principios del Feng Shui son fundamentales para la salud y el bienestar de las personas mucha gente opina que no solo nuestras acciones y pensamientos son los que influyen en nosotros mismos también lo hace el espacio que nos rodea y los objetos que están en estos espacios y los objetos que estamos usando fíjate como en cada lugar que creamos o cada objeto que tenemos a nuestro alrededor nos proyectamos proyectamos nuestras experiencias nuestros recuerdos les damos un significado personal y particular pues esto es recíproco porque nosotros influimos en los objetos y ellos los objetos y los espacios influyen en nosotros así que la correcta práctica del Feng Shui nos permite mejorar nuestra vitalidad mejorar nuestro estado de ánimo nuestras relaciones con las personas con quienes convivimos con nuestras familias con nuestros amigos incluso puede solucionar cuestiones como problemas a la hora de dormir o problemas físicos problemas personales el estrés un correcto manejo del Feng Shui puede lograr eso por eso el propósito de Feng Shui es la unión entre la naturaleza y el hombre aplicando estos principios cuando tú creas un espacio como ves aunque es una filosofía que tiene muchos miles de años atrás sin embargo tiene muchas similitudes con las pautas bioclimáticas de la arquitectura actual de la arquitectura sustentable que son tan necesarias y que hoy en día está tan en auge el Feng Shui se basa en muchos principios es una cultura milenaria que ha ido creciendo y desarrollándose durante miles de años pero en mi opinión los dos más importantes si ustedes quieren adentrarse más en el tema hay muchísima información en las redes desde mi punto de vista los dos principios más importantes que rigen el Feng Shui son el primero el principio del yin y el yang o sea los contrarios el blanco y el negro el equilibrio entre los contrarios entre mucho y poco entre arriba y abajo entre profundo y superficial entre fuerte y débil lleno y vacío estos principios este equilibrio de esos elementos son los que forman el yin y el yang también se aplica a las formas y a los materiales también por ejemplo el cuadrado y el círculo o lo seco y lo húmedo o lo brillante y lo opaco lo dinámico y lo estático el vertical y el horizontal lo puro lo impuro lo visible y lo oculto si se dan cuenta el mundo está lleno de estos contrastes ese equilibrio del yin y del yang es uno de los principios básicos que tiene el feng shui todos estos parten de fenómenos que podemos ver en la naturaleza de manera muy sencilla y todo por ejemplo todo lo que da de cara al sol se considera yang y todo lo que da de espalda al sol se considera yin como uno de los ejemplos que nos que nos narra el feng shui y esto se relaciona íntimamente con el siguiente principio que es el de los elementos en particular de los cinco elementos que ellos consideran los más importantes y que se combinan con los diferentes estados del yin y el yang el primer elemento la madera ese es un estado en el que el yin disminuye y el yang aumenta el segundo elemento es el fuego ese es un estado en el que el yang llega a su límite el tercer elemento es la tierra es un estado en el que el yin y el yang se encuentran en perfecto equilibrio el metal los metales es un estado en el que el yang disminuye y el yang aumenta y por último el agua es un estado en el que el yin llega a sus límites esos son los cinco elementos que se maneja mucho en la cultura china y en el yin y el yang la madera el fuego la tierra el metal y el agua los arquitectos muchos de los arquitectos más importantes del mundo tienen principios del yin y el yang en sus proyectos arquitectónicos o en su quehacer arquitectónico o en sus conocimientos bueno gente como richard rogers lo usan pero todo el mundo conoce im pay o han visto obras de pay y fallecido desafortunadamente hace pocos meses y bueno sus obras están de alguna manera si ustedes en algún momento pueden ir a parís y ver este la pirámide que de entrada a louvre y o algunos de los edificios que él ha hecho en china y en estados unidos se van a dar cuenta que uno entra al edificio y aunque son enormes en cuanto a espacialidad sin embargo tiene escala humana y se sienten acobijados vean esa pirámide este en parís y van a ver como el cristal y el metal entran en un balance perfecto y dejan permear la luz de una manera maravillosa ¿cuáles son los principios del Feng Shui? bueno hay 6, 7 principios que vamos a hablar ahorita muy rápidamente uno es el principio del todo el Feng Shui toma el medio ambiente como un sistema completo donde el hombre es el centro y con eso se genera y se llena ese todo segundo principio es el principio de adaptación y de fundirse mimetizarse con el contexto según el entorno que nos rodea se deben tomar las decisiones del espacio para poder acercarnos a una vida más tranquila más natural el tercer principio es el principio de apoyarse en las montañas y acercarse al agua ese es un principio hermoso es un principio de gran equilibrio revisa la historia de la mayoría de las tribus primitivas ¿por qué crees que se establecían siempre cerca de los ríos? no es una coincidencia es producto de la sabiduría y de la experiencia con la ayuda de la caza de la pesca de la recolección desarrollaban sus tribus y crecían el cuarto principio es el principio de la calidad de la tierra y el agua el Feng Shui estudia el agua y la tierra porque considera que la calidad del agua determina la calidad del cuerpo humano si nos siguieron la semana pasada estaba vieron como estaba transmitir el jueves pasado desde el despacho de un arquitecto un querido amigo nuestro y de la comunidad Juan Pablo Serrano con toda la tecnología que ha implementado en su en su despacho para poder hacer más utilitario el espacio y uno de los elementos del cual él estaba más orgulloso era el tema del manejo del agua y el aire ionizado qué importante es el manejo del agua pura y electrificada fíjense el quinto principio es el principio de la orientación México es un país en el polo sur es diferente México es un país donde el sur donde el sur el sol recorre el sur de oriente a poniente lo recorre durante el durante todo su trayecto inclinado hacia el sur quiere decir que todas las fachadas y todas las ventanas que dan al sur y todos los espacios que dan al sur son muy cálidos por eso es que las oficinas o los lugares de trabajo se tratan de orientar hacia el norte y los espacios de de vida y de y de estadía y de vivencia familiar se tratan de orientar hacia el sur bueno pues eh se orienta hacia el sur porque además si las puertas y las ventanas dan hacia el norte los vientos penetran fácilmente en las viviendas y provocan o pueden provocar enfermedades a sus habitantes es simple lógica fíjense como las reglas del bioclima puro que se viene estudiando desde hace 15 o 20 años están basadas de alguna manera en el Feng Shui que tiene miles de años el sexto principio es el principio del justo medio se refiere al equilibrio de lo que hablábamos antes este equilibrio entre los extremos entre grande y pequeño entre alto y bajo por ejemplo una casa grande con pocos habitantes está desequilibrada o una casa pequeña con muchísimos habitantes lo cual es muy común en 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 zonas de poder adquisitivo muy bajo bueno se puede sentir un desequilibrio en esos espacios una casa pequeña con una puerta gigante o una casa enorme con una puerta muy pequeña implican muestran indican desequilibrios y por consecuencia esto en el Feng Shui te inclina que es una falta de prosperidad este hay me parece en Instagram que se me está acabando la pila espero no cortar de manera violenta perdón estoy viendo que me está saliendo una señal de que me voy a quedar sin pila en Instagram si ese es el caso bueno ya vamos a concluir este o pueden brincarse a Facebook o a YouTube por ahí nos pueden terminar de ver déjenme rápidamente dar el séptimo principio que es la adquisición del ki el ki de la vida y esto del ki de la vida tiene muchísimas interpretaciones casi para cada oriental para cada chino puede significar algo diferente la teoría del Feng Shui considera que el ki es el origen de todas las cosas y se entiende por ende de muchísimas maneras si hay millones de chinos créanme que hay millones de maneras de entender el ki para mí es la adecuación del hogar y la flexibilidad que puedes tener para modificarlo según los diferentes cambios que tú tengas en la vida en realidad todas las cosas que nos rodean son reflejos de la ley de la naturaleza y observándola podemos mejorar nuestros espacios de manera muy importante el Feng Shui en la arquitectura nos puede ayudar a elegir a crear a mejorar a aprovechar el medio ambiente basándonos en la ciencia de la naturaleza y en algo en algo tan elemental como la lógica en realidad todas las cosas que nos rodean son reflejos de la ley de la naturaleza obsérvanla mírenla hagan la propia eso nos va a mejorar nuestros espacios eso es lo que yo tenía que decirles un poquitito de lo que yo opino y de lo que yo veo en el Feng Shui y bueno antes de que unos 10 minutitos más que tengamos que cerrar este porque nos platicamos un poquitito de esto y y vamos interactuando de un poquitito de lo que hemos hablado del Feng Shui o un poco de lo que hemos hablado un poquitito antes porque todavía vienen vienen algunos temas que tienen que ver con el vino que hablamos antes ya quedó claro me parece que el próximo jueves o el lunes no sé si tenemos acuérdense que tenemos vivos los lunes a las 7 y media y los jueves a las y los jueves a las 7 y media ay ya me desapareció la gente de de instagram que pena que lastima porque se me acabó un poco este la pila a mí no a mí no se me acabó la pila pero sí se acabó la la pila del equipo que estábamos usando y bueno ya no pude despedirnos de todos nuestros queridos amigos en instagram espero que algunos de ellos se sumen en el chat que tenemos ahorita en facebook y que nos puedan seguir si tienen ustedes algún comentario ah les decía esto del tema del vino ha causado un muy buen efecto qué les parece si el próximo lunes o jueves que tenemos el siguiente live platicamos un poco del vino y arquitectura es un tema padrísimo es un tema muy muy bueno lo traigo a la cabeza si a ustedes les gusta díganme y lo vamos preparando y lo platicamos muchas gracias por los saludos se siguen sumando de Perú Inés a ver por qué no ponemos un poquitito vamos a vamos a poner un poco los comentarios que nos están diciendo para traerlos y para platicarlos Inés nos dice me llamó la atención el comentario que les dio sobre evitar tener una línea recta entre la puerta de acceso de la recámara con la del baño o que esté enfrente una de la otra porque bueno mira este quiero decirte que yo no soy particularmente un gran especialista del Feng Shui sería muy bueno que este programa ahora que lo pienso pues pudiera yo respaldarlo con entrevistando a un gran especialista de Feng Shui yo te puedo decir lo que he puesto en práctica en mi práctica profesional y lo que perdón y lo que he visto o he leído en otros en otros estudios pero en concreto te puedo decir que las puertas en las recámaras generan una energía que va entrando hacia la recámara el mejor estado el mejor estatus que puede tener una recámara es la tranquilidad es que no pase nada el equilibrio que esté todo cerrado resguardado es un espacio que principalmente tiene que estar seguro cuando tú abres una puerta la teoría del Feng Shui dice que la energía permea hacia afuera y de afuera hacia adentro entonces te pide que no tengas una línea recta desde donde tú te acuestas o te sientas en la en tu cama en un sillón con el baño los baños son fuente de salida de energía es donde el agua sale si tú te fijas en el baño cuando abres la regadera o cuando abres la llave del agua o cuando le tiras la cadena o jalas al WC al mueble de baño es agua que se va el agua es un material es un elemento muy preciado en la cultura china y en especial en el Feng Shui cuando el agua está el agua es vida por cierto discúlpeme gracias el agua es vida el creo que es el 90% del cuerpo humano está hecho de agua cuando tú el agua la tienes la conservas la consumes en tu cuerpo es vida y es positivo cuando el agua se va se va por un caño se va de la regadera aunque haya cumplido su objetivo de limpieza pero se va es energía que se jala cuando tú abres la puerta del baño es energía que se te está yendo por eso es que tratarían de evitar ese tema Silvia nos dice que Ecuador está a la mitad del mundo sí está en está en el Ecuador del mundo no sé si sea el centro del mundo pero está en un equilibrio porque está la verdad es que el Ecuador está y el país está en el centro entre el polo sur y el polo norte está en perfecto equilibrio Graciela gracias excelente Sandra te gusta el tema gracias grandes arquitectas que nos sirven me gustaría mucho saber de sus obras de dónde están mándenos sus obras queremos ver lo que están haciendo gran respeto tenemos en México en particular en enlace arquitectura tenemos muchísimas mujeres arquitectas que nos ponen en nuestro lugar y que nos nos equilibran este de hecho son 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 más mujeres las que trabajan en nuestra empresa que los hombres y yo creo que gracias a ello es que tenemos el éxito que tenemos muchas gracias a cada una de mis compañeras y a cada una de las arquitectas que nos están siguiendo perdón aproveché para aprovecharlas porque las amo con locura infinita Sandra te gusta Eder existen reglas para tipos de espacios a generar si me hablas en cuanto a Feng Shui o me hablas en cuanto a temas generales en cuanto a temas generales bueno a mí me gustaría pensar que la arquitectura no tiene reglas en lo particular yo creo que las reglas para la generación de los espacios es un elemento muy bueno cuando tú tienes que aprender arquitectura cuando tienes que dedicarte a la arquitectura y entonces estás en esta etapa de aprendizaje que por cierto los arquitectos nunca dejamos de aprender o sea el tema de aprender desde mi punto de vista aprender arquitectura es algo que se hace día a día tengas 20 40 60 80 años si no pregúntenle a Niemeyer que a sus 100 105 años 103 años pues seguía aprendiendo y seguía creando uno de los mejores arquitectos que ha dado el mundo que ha dado Brasil para el mundo entonces a nivel de ir aprendiendo los elementos básicos de arquitectura me parece que sí hay que seguir reglas reglas que son como muy claras dónde ubicar una cocina dónde ubicar un baño cómo generar los espacios para ahorrar que las instalaciones estén en un solo o en pocos elementos verticales porque si los pones en muchos elementos verticales pues la obra se te va a muy alto en costos las recámaras deben de tener unas espacialidades unos ciertos metros cuadrados etcétera etcétera todas estas reglas de cómo poder manejar los espacios te las da la universidad te las da la experiencia te las da tus maestros te las da los libros que leas por ejemplo el Neufert aquí hace dos o tres semanas hablamos de libros para la arquitectura por ahí está el live que hicimos lo pueden ver en Facebook y hablábamos un poco de que uno de los grandes libros que se recomiendan es el Neufert porque te da una serie de reglas y de parámetros a seguir para tu obra o sea qué espacio debes de tener en un balcón cuál debe ser la altura de unos muebles para cocinar etcétera etcétera creo que es muy bueno cuando conoces las reglas para generar arquitectura mi propuesta mi opinión lo que yo le digo a mis alumnos es que una vez que conoces las reglas rompelas olvídalas tíralas sácatelas de la mente y eso va a hacer que tu mente sea una mente libre y que generes espacios muy seductores muy nuevos muy frescos muy tuyos muy propios y eso va a generar también tu propia personalidad claro no te hablo de romper una regla de que la altura de una mesa tiene que tener 70-72 centímetros y tú la pongas de 2 metros de altura o la pongas de 40 centímetros porque quiero romper la regla no 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 hay elementos ergonómicos básicos con los cuales tienes que trabajar pero a alguien alguna vez se le ocurrió que por qué una mesa de 72 centímetros de altura no puede llegar a tener unos 60 de altura y hacer que la persona trabaje de pie y entonces generó todo un movimiento que hoy en día se llama stand-up donde la gente trabaja 20, 30, 40 minutos cada hora de pie y descansa unos 20, 30 minutos y resulta que eso es más sano para el cuerpo oxigena la mente te provoca que tú circules y hace que mejore la circulación con otra gente a alguien se le ocurrió romper la regla de los escritorios de 72 centímetros de altura y los empezó a hacer de unos 60 romper las reglas es lo más enriquecedor que puede haber para la arquitectura ahora así como hay reglas en la cultura occidental también el Feng Shui del cual hablamos ahorita te impone ciertas reglas basadas en los principios que hablamos antes principios de equilibrio dónde ubicar las puertas dónde ubicar los muebles dónde ubicar las ventanas si vives ahí o si trabajas ahí cómo manejar tus circulaciones para llegar a los lugares cómo manejarte en cómo involucrar a la naturaleza en tu mundo si hay elementos yo no llamaría reglas yo llamaría elementos a los cuales tú puedes echar mano para diseñar así como puedes trabajar con un portaminas o con un carboncillo o con una pluma o con una computadora así puedes trabajar con ciertos principios del Feng Shui y no todos tienen que ser 100% válidos y no todos y no tienes necesariamente que usarlos todos pero con que uses uno o dos que te parecen lógico en tu arquitectura creo que vas a crecer muchísimo César vienes de Instagram perdón César y a toda la comunidad de Instagram no me vuelve a pasar voy a poner a cargar mi tablet desde dos tres horas antes qué barbaridad me empezaba a salir una alarma me volvía loco y me desconcentraba de que ya se iba a acabar bueno seguimos por aquí saludos muchas gracias que hay gente que saluda este Gilberto y este Albanés desde El Salvador aquí nos dan alguna opinión Jesús creo que se repite esta idea de la armonía con todo lo que Vitruvio escribía claro fíjate cómo Vitruvio tenía este tema que ya lo hablamos también en otro live del equilibrio entre lo que es la estructura la forma y la utilidad quizás él no tenía todas las enseñanzas de la incorporación de la naturaleza dentro de la persona dentro del ser yo en algún libro hace mucho tiempo creo que iba en la universidad leía un concepto que me encantó que me gustó mucho y ahora que recuerdo pues tiene que ver con el Feng Shui y que él decía bueno este libro esta frase decía que la mejor arquitectura es la que se presenta no como una barrera entre la persona y el exterior hablando de la naturaleza sino como una puerta entre el exterior y la persona son esos elementos verticales y horizontales que conforman tu entorno pero que le dan acceso a tu entorno a tu contexto forma tu contexto pero deja entrar a tu entorno eso está padre es una idea que me gustaría voy a ver si la puedo seguir manejando bueno Silvia perdón Javiera nos podrías compartir algún buen referente de arquitectura que aplique a estos principios bueno hablamos hace un ratito I.M. Pei es un chino muy importante perdón déjeme acá es un es uno de los mejores arquitectos que han habido en la historia de la arquitectura desde mi punto de vista es un hombre chino que se desarrolló mucho en Estados Unidos tiene unos edificios y tiene un corporativismo y además fue un hombre de negocios impecable y ha hecho unas obras increíbles en cuanto a forma función y estructura que hablábamos de litrumio y él es un ejemplo de los grandes poderosos que han usado el Feng Shui en su arquitectura pero un poquitito sondeando o googleando tú puedes encontrar ejemplos de arquitectura cuando yo hice un poquitito esta investigación para adentrarme un poco más en el mundo del Feng Shui veía planos arquitectónicos y me daba cuenta cuáles tienen estos ejemplos del Feng Shui la verdad que los mejores ejemplos del Feng Shui los vas a encontrar en los arquitectos que están realizando arquitectura sustentable de primera línea te recomiendo mucho que revises por ejemplo los trabajos que está haciendo Jorge Arditi los hermanos Arditi tienen un despacho muy importante en México y son uno de los precursores de la sustentabilidad en México desde hace mucho desde su padre desde que sea un concepto desde que se implemente el concepto de sustentabilidad su padre como arquitecto ya lo usaba generando terrazas en edificios corporativos en México no se usa mucho a diferencia de Chile no se usa mucho las terrazas en los edificios corporativos es muy difícil verlo en edificios de oficina sin embargo Mauricio que en paz descanse el papá de los jóvenes Arditi fue uno de los primeros arquitectos que dijo oye a ver ¿por qué vamos a gastar tanto dinero en aire acondicionado? ¿y por qué vamos a poner una fachada al sur y poner cortinas? ¿y por qué vamos a...? entonces empezó a cuestionarse y a hacerse las mejores preguntas que se puede hacer un arquitecto ¿por qué? ¿por qué? los mejores la mejor práctica arquitectónica sale de responder preguntas ¿y por qué? ¿y por qué hacer lo mismo siempre? ¿y por qué hacerlo de esta manera? ¿y por qué hacer espacios ortogonales? ¿y por qué hacer una altura de 220? ¿y por qué...? háganse esas preguntas y las contestaciones van a hacer que ustedes que nosotros seamos cada vez mejores arquitectos Mauricio empezó a hacerse esas preguntas y empezó a responderlas con terrazas abiertas para oficinas con cruces de aire con elementos de circulación vertical que no consumían tanta energía y empezó a crear sustentabilidad cuando creo que ni el principio estaba descrito como tal ¿no? sigue a los arquitectos que trabajan la sustentabilidad y vas a tener muy buenos ejemplos de Feng Shui seguramente déjenme ver qué me dice Patricia que habló es muy interesante y tiene su historia y funciona muy bien pero he visto personas que se van metiendo a este mundo tan fuerte que rigen su vida en base a esto a tal grado que en el lugar de lograr esos beneficios sufren te voy a decir algo Patricia yo creo mucho en en los equilibrios y en dos líneas que marcan donde una persona debe desarrollarse cuando estás en esa línea en tu trabajo en tu vida sentimental en tu vida profesional en tu vida social cuando estás cuando estás en esos elementos que son elementos que tú puedes controlar tanto la línea de arriba como la línea de abajo que puedes controlar que funcionas muy bien que funciona socialmente bien y que tú en tu interior te sientes cómoda es cuando más equilibrado está tu cuerpo cuando sales de esa zona de esas dos líneas desde mi punto de vista me ha pasado lo he visto en muchos amigos cuando te sales de esa zona y te desequilibrias y entras en excesos en lo que sea cuando subes de esa línea normalmente el espacio de subida es equivalente al espacio de bajada normalmente cuando te vas demasiado arriba normalmente tus bajadas son de ese tamaño o superiores yo no creo en los excesos no me gustan los excesos las drogas la bebida la comida el ejercicio yo hago afortunadamente soy muy disciplinado en en mis ejercicios en artes marciales en algún otro momento lo platicaremos este y he visto que la gente que se desenfoca y que se sale de ese equilibrio inclusive por ejemplo en el ejercicio lo cual se vuelve inclusive adictivo casi una droga tú tienes razón las caídas este suelen ser muy grandes participo contigo de eso bueno nos déjenme decir nos vamos acercando un poquitito al final de la plática piensas Patricia que debe de haber un equilibrio en todo claro déjenme decir lo que me dice Kenneth la arquitectura de Gaudí expresa algo de Feng Shui no tengo la verdad no tengo información la arquitectura de Gaudí expresa mucho de de Art Nouveau de 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 un poquitito un gótico moderno hay 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 formas hay formas humanas hay formas de plantas de la naturaleza pero el Feng Shui no está no trabaja tanto el elemento formal sino el elemento funcional no quiero decir que Gaudí era un formalista no 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 si uno ve los planos arquitectónicos de Gaudí se da cuenta de que tenía era perfecto en cuanto a sus conceptos arquitectónicos de espacialidad y de y de manejos de manejo de los espacios y de sus relaciones entre los espacios lo que pasa es que Gaudí empezó a trabajar la piel de sus espacios con una forma absolutamente este nueva y novedosa como cuando en México este Noldi Shrek empezó a trabajar el el tema de la arquitectura mediterránea ay que bonito tema también el tema de la arquitectura este mediterránea estos los los pueblos blancos y todo eso es un lindo tema que lo podemos abarcar díganmelo pero oigan los invito por favor díganme qué temas quieren que realicemos qué temas quieren que que traigamos al vivo algunos los puedo traer yo otros me puedo juntar con gente que son especialistas conozco afortunadamente a muchísimos arquitectos amigos que son especialistas en un sinfín de áreas díganme qué les gustaría que trajéramos lo traemos lo platicamos con los mejores especialistas entonces perdón me derivé un poquitito no creo que en particular exprese el Feng Shui creo que más bien expresa mucho de Art Nouveau inclusive algunas algunos detalles de Art Deco un poco pero más bien Art Nouveau y te decía que el Feng Shui se expresa mucho más en el manejo interior de los espacios más que en la parte de afuera ay que bueno me dice Alejandro que no comparte ni me ni le parece importante el Feng Shui en la arquitectura ni en los espacios pero le escucho atentamente bueno muchas gracias Alejandro todas las opiniones son bienvenidas este lo que me gustaría Alejandro es que nos dijeras por qué no no sé si ya nos dé tiempo pero es muy interesante cuando cuando alguien no está de acuerdo con algo pero expresa el por qué no estoy de acuerdo y te voy a dar mi punto de vista porque así aprendemos la verdad es que todos aprendemos y aprendemos mucho cuando no cuando todo el mundo está de acuerdo con nosotros sino cuando están en desacuerdo y nos dan sus opiniones y la discusión de puntos de vista son los que nos hacen crecer ¿no? Graciela una regla muy importante en arquitectura es la orientación donde poder aprovechar los espacios y su relación con el medio ambiente claro claro de hecho hay muchos arquitectos sabemos hay muchos arquitectos que los principios básicos de zonificación de una obra se dan específicamente por la forma del terreno y la orientación antes inclusive de empezar a expresar el programa arquitectónico lo cual bueno tiene que ir de la mano pero conozco a mucha gente que lo primero que hace es ve el terreno y ve la orientación y en base al terreno y la orientación es como empiezan a crear los diferentes volúmenes y las zonificaciones las interrelaciones entre los espacios Janet saludo desde Perú este por aquí me parece que Eder los mayas decían que la mejor arquitectura es aquella que está en equilibrio con la naturaleza la sabiduría de nuestros antepasados es lo que nos hace ser lo que somos ahora sin lugar a duda Madi saludos desde Perú Jesús la torre Taipei nos dice Jesús que en la torre Taipei hubo mucho diseño basado en Feng Shui sí sí precisamente la torre Taipei por ahí nos preguntaban yo les sugiero que la la sigan este gran arquitecto por aquí nos platica Eder también que la casa de la cascada de Frank Lloyd vivió ejemplo es un vivo ejemplo de Feng Shui excelente apropiación del espacio aprovechamiento de recursos integración del elemento al entorno sí ahora Eder ¿recuerdas cuando dijimos que nada en exceso? yo te invito a que te comprenetres un poco más en el tema de la casa de la cascada y si quieren este también puede ser un tema interesante para el que podemos hablar en un solo este vivo podemos hablar de Frank Lloyd Wright y en especial y en específico de la casa de la cascada entre varios temas porque resulta que la casa de la cascada si bien es un ejemplo maravilloso de arquitectura y como como se van ajustando sus elementos horizontales y verticales para adecuarse a su entorno sin embargo la familia que vivió esa casa sufrió muchísimo fue una familia que se divorció hubieron accidentes hubieron problemas no tuvieron un final feliz la verdad es que la vida de la familia que está dentro no quiero adentrarme mucho en eso ahora da para un vivo completo si ustedes me lo piden si ustedes me mandan correos si me lo escriben por acá hacemos un vivo completo de Franklin Wright y en particular nos aventamos un poquitito a la historia de la casa de la cascada la cual arquitectónicamente es maravillosa pero a nivel de Feng Shui cuidado porque creo que hubieron ahí bastantes problemas por aquí nos dice González Canchi Luis una persona que no está en equilibrio debería aprender a estarlo antes de aplicar el Feng Shui o lo aprende en el proceso de aplicación bueno Luis muy probablemente la aplicación del Feng Shui te ayuda como ser humano a tú también entrar en equilibrio Diego gracias por estar Sol de Azúcar la arquitectura del futuro como uno de los temas fíjate que hablamos hace poco bueno hace poco ya tiene como un mes un mes y medio de tendencias de la arquitectura no no es cierto hablamos de elementos y materiales nuevos materiales en la arquitectura podemos hablar un poco de cómo se proyecta la arquitectura del futuro muy interesante lo que se está haciendo en cuanto a los espacios donde van a vivir la gente que va a estar fuera del planeta y hay una teoría por ahí una tendencia muy interesante que habla de lo que es la inteligencia artificial y la arquitectura muy interesante probablemente lo traigamos nos propone Eder historia de la arquitectura sería muy bueno aplicación de nuevas tecnologías un poco hablamos podemos retomarlo por ahí Javier está haciendo un replay que habláramos de neuroarquitectura bueno tomado en cuenta claro que sí oigan muchas opiniones y ya nos vamos a tener que ir sería hablar muy buena arquitectura del reciclaje muy buena neuroarquitectura muy buenas noches gracias Taquero Taquero a ver lo quiero mostrar este personaje Taquero mamadísimo muy buenas noches muy buenas noches Taquero tu nombre genial te felicito buenísimo por ahí Rocchio nos dice que hablemos de Daniel Libeskin yo hablaría saludos desde Montreal gracias Rocchio si sería muy interesante pero si vamos a hablar de Libeskin porque no hablamos de tres arquitectos hablamos de desconstructivismo en general y entonces traemos a Libeskin y traemos a otros dos o tres y platicamos un poco de eso y mostramos algunos de los gráficos sería muy padre podríamos hacer ese tema también lo planteo lo traigo si la gente nos empieza a pedir esto cuando hay más de no sé ocho diez doce gentes que están pidiendo más o menos el mismo tema se vuelve casi una necesidad de hacerlo por aquí dos últimos elementos porque ya nos vamos a tener que ir Rafa saludos desde Ecoaldea Montemitla Ecoaldea que maravilla oye no la conozco me puedes dar información voy a tratar de buscar este tema si me pudieras dar links me interesa mucho ya el tema ya el nombre me interesó está en Mazamitla Jalisco quienes no conozcan Mazamitla Jalisco bueno Rafa no me va a dejar mentir no han vivido es un paraíso muy interesante plática crees que la aplicación de la geometría sagrada en arquitectura y la sección Aurea sea igual a Feng Shui definitivamente no lo creo son elementos totalmente disímbolos Rafa desde mi punto de vista puedo equivocarme y me gustaría si alguien me contradice el porqué la arquitectura basada en en las medidas Aureas viene de una filosofía absolutamente griega greco-romana inclusive anterior absolutamente diferente al tema de la arquitectura y la naturaleza y todo el elemento orgánico y sustentable que implica el Feng Shui son yo no llamaría diametralmente opuestos porque estaría muy interesante que una arquitectura basada en elementos Aureos empiece a incorporar elementos de Feng Shui pero son dos temas elementales diferentes y voy a hacer una última Hugo sería importante el tema de la casa de la cascada deberías comprometerte para que lo hicieras sale Hugo va si miren lo dejamos aquí un poquitito abierto pues hay ya un par de personas que pusieron sus sus comentarios en cuanto a que podamos hablar de Frank Lloyd Wright al cual este me saco el sombrero y tengo muchos elementos muy positivos pero también tengo mucho que decir de lo que he estudiado de Frank Lloyd Wright porque tenía también en su aldea y en su sociedad de arquitectos separada del mundo que hizo es un tema muy interesante y si quieren lo traemos y lo platicamos y vemos como él en algún momento empezó a dejar de ser un líder arquitecto para empezar a ser un sacerdote para empezar a ser a dar rituales cuidado cuidado con eso hay mucho en la historia de Frank Lloyd Wright conocido y hay mucho desconocido de lo cual podemos aprender este si están interesados pues díganmelo por aquí mándenme mensajes y lo platicamos por aquí este fíjense que interesante también Mina saludos me gustaría que hablaran sobre cómo son los primeros pasos de una empresa de arquitectura y sobre todo en la parte administrativa miren ahorita estamos si ustedes se meten en la página web de enlace arquitectura no van a poder entrar perdón que se los diga quiero matar a mi community manager si lo veo por aquí lo voy a ahogar en público y en frente de todos ustedes teníamos que tener la página de enlace arquitectura ya lista esta semana encontraron en el número de problemitas y lo van a terminar de arreglar seguramente en esta semana yo espero que la semana que entra podamos tener viva y arriba la página de enlace arquitectura se los voy a decir en el live cuando la tengamos arriba hay un área en especial que se llama Arcademia hay una sección en especial que hemos creado que se llama Arcademia hay muchos cursos entre ellos hay un curso en Arcademia van a encontrar notas van a encontrar estos lives y varias de estas notas las van a encontrar en Arcademia y dentro de Arcademia hay varios cursos muy interesantes muy interesantes de desarrollo profesional del arquitecto y uno de ellos habla de los primeros pasos para formar tu despacho de arquitectura entonces yo te recomiendo mucho que estés pendiente la semana que entres pero si dejo vivo si no estoy en la cárcel porque maté a nuestros community managers no perdón no es el community manager es el webmaster discúlpenme me están haciendo señas y ya se fue corriendo el webmaster ya no no quiere estar aquí este si no estoy en la cárcel porque lo maté quiere decir que sigue vivo él sigo vivo yo tenemos una maravillosa comunicación además mucho mejor que el webmaster es su socia que es una gran gran programadora y seguramente vamos a echar a andar esta página de enlace de arquitectura ya bien informar la semana que entra porque subió la bajaron subieron la bajaron subieron la bajaron bueno yo espero que ya la semana que entré esté con todos los detalles métete a Arcademia métete a los cursos son abiertos y gratuitos para todos y vas a aprender muy bien esto y ya despidiéndome de esta comunidad híjole nos pasamos tengo que tener obligatoriamente un live de una hora ese es el principio básico que me recalcaron 500 mil veces perdónenme me clavo mucho en la plática voy a tratar de ser más concreto y de acabar en una hora ya nos pasamos casi como 30 minutos 20 minutos de la hora les pido por favor mándenme por aquí sus sugerencias sus comentarios de qué quieren que hablemos mándenmelo a arroba arcsaslavsky en instagram o me pueden encontrar en facebook o busquen mejor mucho mejor aún únanse a la comunidad de enlace arquitectura que seguramente ya están ustedes allá mándenos un correo mándenos un mensaje directo qué temas quieren que asociemos a estos lives y los traemos sigan con nosotros platíquenme sus experiencias díganme de qué queremos hablar díganme sus dudas si yo no las conozco yo no tengo todo el conocimiento si yo no lo conozco tengo un poquito de experiencia si esto se me va de mi experiencia y no lo conozco créanme que conecto con la persona adecuada que pueda traer ese conocimiento para ustedes júntense hagamos comunidad de arquitectos juntos muchas gracias por seguirme nos vemos el próximo lunes a las 7 y media de la tarde con un tema muy interesante que va a salir de lo que ustedes nos están pidiendo gracias los amo los quiero con locura gracias